Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. A saludar ahora a Edgardo Corbalán. Edgardo, un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? El gusto es mío, ¿cómo estás Raúl? Tanto tiempo. Muy bien, y bueno, hemos hablado mil veces en tu condición de hombre de la política, pero también hemos hablado en alguna oportunidad en los últimos tiempos, y ahora hacía bastante que no lo hacíamos, por cierto, de tu nueva actividad como abogado. Sí, y bueno, uno se tiene que renovar, Raúl. Claro, bueno, pasó conmigo que me tuve que ayernar a las redes, a todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh, claro, ¿y cómo hiciste? La verdad que, no sé si no te habrá, a mí me cuesta un Perú, hacerme al nuevo sistema, donde no hay papeles, donde todo este, en el éter, el día que yo digo que ya Google se muera, o le agarra un refrío a Internet, quedamos todos cola para arriba, ¿viste? Estamos en el horno. Sí, sí. No, pero bueno, hay que ponerle esfuerzo y ganas y ayernarse, no queda otra. No queda otra, sí, nada más, no queda otra. Y los medios de comunicación creo que son los que más hemos tenido que ayernarnos en el sentido del streaming, las cuestiones de Internet. Sí, lo imagino, claro, 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 seguro. Si no quedás fuera del sistema. Quedás fuera del sistema, así es. Seguro. Pero bueno, te hemos convocado porque sabemos que estás trabajando con una de las partes de lo que nosotros hemos denominado un conflicto que se está dando en el cuerpo de bomberos, así en Sierra Grande, y la verdad que debo decirte que en las últimas horas escuché las voces de varios integrantes de los dos sectores y sinceramente sin restarle mérito o crédito a lo que te dicen, uno deduce que es un conflicto importante en una comunidad pequeña, ¿no? Así es, así es, no debería ser porque aparte Bombero es una institución desde hace mucho tiempo que costó mucho a la gente de Sierra Grande instalarla en los servicios que presta, hay una comisión normalizadora que absolutamente es una institución civil, lo que no se debe confundir las cosas, ¿no? Entonces esto lo están haciendo a Donoren, lo único que quieren es prestar un servicio y bueno, surgen estas pequeñas cosas porque cuando mete la cola a la política siempre, o casi siempre por lo menos, esto se entorpece o se malentiende o se tergiversa y ahí vienen los inconvenientes. Y bueno, uno asiste del lado que te es, tiene que tratar de que estas cuestiones no pasen a mayores porque en definitiva son todos integrantes de un pueblo y todos buscarían lo mejor. Pero bueno, ¿qué va a ser? No es fácil, el ser humano no es tan fácil de llevar. Sí, además digo, Sierra Grande es una comunidad sensible, ¿no? que nos ha pasado todo hace nosotros los últimos años, ¿no? Claro, claro, esa es la cuestión, Raúl. ¿Vos qué te la voy a explicar a vos? Somos de Sierra Grande, está hipersensibilizado con estas cosas y fundamentalmente está herido por las decisiones políticas. O sea, sea de un lado o del otro, no me estoy refiriendo específicamente a nada ni hay en mí un ánimo de pasar facturas a nadie. Todo lo contrario, al contrario. Ojalá pudiera en esta última etapa de mi vida ser lo más útil que pudiera ser para Sierra Grande. Pero bueno, uno propone y Dios dispone, ¿no? Es así. Decime, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la percepción? Mirá, yo lo que digo que hay, como todas las cuestiones que se meten, les repito, las decisiones políticas, las designaciones, que son obviamente que son evidentes y facultades que tiene el Poder Ejecutivo Municipal a través del Poder Ejecutivo Provincial porque tiene una vinculación directa o porque es de la misma ideología, el mismo partido, porque le conviene hacer la veña en algunos aspectos porque eso significa algún tipo de tranquilidad financiera para el funcionamiento del municipio. En fin, hay por montones de razones, por montones de razones, te repito, pueden ser. Pero bueno, el tema está que aquí hay una comisión normalizadora que no puede llevar a cabo su tarea encomendada por resolución absolutamente comprobable, acreditable, de llevar a cabo una contabilidad que es lo importante del estado de los asientos que tiene la existencia del cuerpo voluntario porque es de... a viva voz se conoce y dice que está prácticamente desmantelado. O sea, no andan los equipos, faltan equipos, se han vendido particulares, nadie en la división de cuentas, faltan más de mil nueve millones de pesos sin rendir. Una serie de anomalías que obviamente la comisión normalizadora le está diciendo a todos los medios y fundamentalmente a la justicia y al señor, yo no puedo cumplir con el mandato que ustedes me han dado porque a mí no me dan los libros y no hay forma de hacernos de esos elementos fundamentales para poder llevar adelante nuestra tarea. Pero más allá de esto se suma también una predisposición, una mala predisposición de una pseudo-interpretación de la policía que no tendría nada que ver con el cuerpo humano voluntario porque realmente es una asociación civil que es una suerte de contratación de su servicio. Y de verdad, por lo menos cuando así está y en el momento estipulado, por supuesto que ellos merecen un mínimo de respeto y consideración y por supuesto que son, digamos, la cabeza de esta asociación civil, es la cabeza del directorio, digamos, de la existencia y el funcionamiento de bomberos voluntarios. O sea, la guardia que es un elemento, diríamos, por resolución ministerial y provincial está abocada a todo este tipo de servicios, pero bueno, eso no quita que la asociación en determinado momento le diga, mire, ustedes no han cumplido con esto o ustedes tienen que rendirnos cuenta de las cuestiones que están haciendo, ustedes nos deben a nosotros el mínimo de respeto y consideración y eso cuando no ocurre, ocurren estas cosas, salen estas cosas. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, se va la justicia en principio, después se va a los medios y se ataca por todos estos lugares que son yo, en definitiva, a veces son los últimos que habría que llegar porque cuando se entra en este tipo de disputas normalmente no terminan las cosas bien y en los pueblos la gente se ve la cara todos los días, es muy difícil. Lo cierto, Raúl, es que acá hay un grupo de gente que no cobra un mango de sueldo, que se pone y ha puesto su nombre para tratar de colaborar con una institución muy vieja y grande que tiene mucha historia, que tiene mucha historia y que, bueno, que no lo puede hacer esa admisión porque algunos otros, encaprichados por designación del intendente o por influencias políticas, no quieren irse de ahí, como si esto fuera un núcleo de poder. Entonces, está diciendo, esto es mío, esto es el poder. En realidad, estas son miserias humanas de pueblos como los nuestros y yo creo que hay que también contemplarlo. No contemplarlo, pero sí, bueno, entenderlo, entenderlo. Entonces, bueno, uno tiene que ir a veces por el camino del medio para tratar que las cosas se solucionen mejor, no es posible, pero en esto, viste, siempre hay alguna voz levantada, algún tipo de ofensa, existen los medios, hoy, como vos decías, en los medios, en las redes, fundamentalmente se utiliza para algún otro tipo de cuestiones que no son saludables, ¿no? Pero, bueno, ese es el juego en el cual estamos viviendo hoy. Ahí tengo entendido que dentro de la propia Comisión Normalizadora ya hay profundas diferencias, ¿no? Sí, hay diferencias porque, justamente, bueno, esto, la diferencia no hay y no hay que asustarse sobre estas cuestiones, porque, bueno, hay que ver en función de qué opina uno y en función de qué opina el otro. Yo estoy, digamos, por el camino de la objetividad y, bueno, que se piense distinto es muy importante. Lo que sí yo digo, machaco, replico, qué problema hay de entregar los libros y los libros también, a dónde están las rendiciones que tienen que hacerlo, no a esta una u otra, sino a quien lo pida, porque las cosas deben ser absolutamente claras y más cuando se trata de dinero público. Y, bueno, más allá de la diferencia que pueda tener dentro de una Comisión Normalizadora, lo que tienen que hacer realmente es mostrar todos los papelitos y esto es lo que no se quiere hacer. Bueno, ¿y cómo crees vos que se puede zanjar esta situación? Y, por otro lado, te pregunto, y te redondeo la pregunta diciendo, ¿qué grado de responsabilidad le atribuís a la Intendente Roxana Fernández y al área de protección civil de la provincia? Yo creo que la responsabilidad mayor es del área de protección civil de la provincia porque no cobija ni alberga sus decisiones con respecto a darle el manto de cobertura a aquellos a los cuales designó legalmente. y se ampara en un silencio que es pernicioso para todos. Para la Intendente Fernández no tengo nada que decir porque esto ya lo trae de arrastre, ya lo trae de arrastre. Ojalá ella lo solucione y yo no soy quien para tener responsabilidad. Pero sí, yo te digo, y en función de una respuesta penal, y como profesional te digo que, por supuesto, yo estoy pidiendo que, por favor, se llame al banquillo de acusado porque la denuncia hecha, está hecha formalmente y con mucho peso, con mucha acreditación de papeles, ¿no? No está, no es una denuncia del aire, hay que considerar esta cuestión. Pero bueno, uno puede, ojalá, no se llegue a nada con la denuncia penal o que haya un acuerdo en el medio, aparezcan los papeles, pero yo básicamente quiero que me digan ¿qué hicieron con los 9 millones de pesos? ¿Qué hicieron con las autopartes que vendieron, con motores que faltan? El estado de los vehículos. Bueno, estas son cosas elementales que cualquiera que tenga tres grados de frente y con un grado de responsabilidad pública tiene que pedir. ¿Y qué pasa con el tema de la presencia policial? ¿Vos interpretás que bien podrían convivir o son arena de otro estado? No, no, va a tener que pasar un tiempo para que convivan. Hay heridas muy profundas y va a haber heridas muy profundas también. Pero no es la primera asociación civil en la provincia, hay muchas asociaciones civiles que han desistido de la presencia policial por sí mismos se valen y voy a brindar el servicio. Así que ¿cuál es el problema? Que se vayan. Ahora, finalmente, ¿no? Digo, nada más que como información tirada dentro de lo que ha sido el Corpo de Bomberos Voluntarios. También fue noticia nacional en tiempos de COVID cuando el intendente de su calidad de bombero, que era presidente de la comisión directiva, se vacunó. ¿Te debes recordar de ese hecho? ¿Vos sabés que no lo recuerdo con sinceridad? Pero sí, ahora que me decís, sí me acuerdo, claro, claro. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Me acuerdo que me llamaron de Canal 9 y por eso se enojó Tamburrini, a pesar de que yo lo defendí, pero él se molestó igual. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si se vacunó, se vacunó, no había otra. La mierda de Renzo, sí me acuerdo, sí, ahora sí. Seguro. Edgardo, como siempre, un gusto hablar con vos. No, el gusto es mío y ojalá mi intervención, aunque sea profesional, pueda servir para aclarar todas estas cosas y que vuelva a ser la institución que tanto trabajo costó y tantos sacrificios costó, construirla. Yo recuerdo que estaba allá viviendo en Ciudadán y tomando algún tipo decisión en responsabilidad pública, lo que me costaba. Me costaba un Perú, como sea la provincia, para que se siga aportando, para que se dote de toda la infraestructura necesaria, para que no falte el alto mando y perfecto, para que... Bueno, un montón de cosas. Hay mucha gente, muchos nombres en juego. Es una institución creada por la gente de Sierra Grande en los peores momentos de las crisis de Sierra Grande y por eso es de hondo sentimiento hablar de ella, ¿no? Entonces hay que ser muy precavido, digamos, muy medido en lo que uno dice porque cala hondo en muchas personas esto. Habría que preservar la institución por encima de las diferencias personales. Por encima de las diferencias, exacto. Es una definición correcta, perfecta. Es una definición perfecta la que vos acabas de dar. Elgardo, te mando un abrazo grande. Otro abrazo grande para vos. Un saludo grande para toda la gente de Sierra Grande que esté escuchando tu programa. Bueno, un abrazo grande. Hasta pronto, que estés muy bien. Hasta pronto, hasta pronto, Raúl.